MÚSICA 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 Y un caracón es la rulla batipuna, con los luceros cantaban los de luna. Calle a la estrella, porque se ilumina a Huacaca con estela sin fin. Calle a la esposa de Guilherme, que la boca de Huacaca se valga con ritmo y sencillez. Calle a la esposa de Guilherme, que la boca de Huacaca se valga con estela sin fin. Calle a la estrella, porque se ilumina a Huacaca con estela sin fin. Calle a la esposa de Guilherme, que la boca de Huacaca se valga con ritmo y sencillez. ¡Huacaca!